Queridos amigos de Xalapa, un abrazo muy grande, os habla Rafael, para deciros que voy a estar el día 5 de febrero en el gimnasio de la UCI a las 8.30 de la tarde, no me faltéis. Sábado 5 de febrero, gimnasio Nido del Halcón, show 8.30 de la noche, 20 de boletos Hotel Holiday Inexpress, en línea tusboletos.mx, informes al 99-31-145010.